Música Un placer para mí, un honor, presentar la 17ª Feria de la Ciencia de la Rotada, que se dice pronto. Ya en muchas ocasiones lo he dicho, pero en España solo hay un municipio que tiene una feria más longeva que la nuestra, que es Sevilla. Luego venimos nosotros. Y hemos diseñado una feria en la que tendremos, que será presencial, pero acortada en su horario, durará de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde y con actividades que se podrán disfrutar sentados en una localidad. Por eso, el domingo se montará en la Plaza de la Constitución de la Rotada, que es donde siempre celebramos la feria, una gran carpa donde habrán 70 localidades que, por cierto, se pondrán las entradas disponibles en este momento. A las 11 se abren las tequillas para que esas personas puedan disfrutar de cuatro actividades diferentes. Dos más orientadas al público infantil juvenil y dos charlas orientadas al público general. De esa manera tendremos dos talleres de demostraciones y dos charlas. A las 10 de la mañana tendremos la inauguración y Antonio Darwish, que es astrofísico e investigador de la Universidad de la Laguna, nos dará un taller titulado a palos a palos con la ciencia. Esta, sin duda, es una actividad para los más pequeños. Luego tendremos una charla muy interesante de Javier Salas, que es periodista del periódico El País. Y, casualmente, en la semana pasada publicó un artículo que se ha convertido durante cuatro días en la noticia más vista en elpaís.es. Javier Salas nos dará una charla que se titula Bulos, Bulos, Mentiras y Vídeos de Miguel Bosé. Se hará una idea de qué va esto. Luego tendremos otro taller a las 12, un taller de demostración de Elena Esama, que es investigadora de la Universidad de la Laguna, que hará un taller sobre neurociencia. Y terminaremos a la una con una charla del jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias, que se llama Moss García, que viene a darnos una charla que se llama Tiempos de pandemia, tiempos de incertidumbre. A mí me gustaría comentar varias cosas. Lo primero es que este año es fundamental que las personas que quieran asistir a estos eventos tienen que retirar una invitación en Tickety.es. Es fundamental. Tienen que dar sus datos de esa manera y elegir su localidad, que será intransferible para visitar o asistir a estos eventos. Y que luego va a haber unas condiciones de seguridad muy elevadas, como exigen la normativa actual. A todas las personas que vayan a asistir se les va a tomar la temperatura, va a tener que asistir con mascarilla y tiene que tener su localidad previamente adquirida. Un acomodador le acompañará a su asiento y cada evento será independiente. Entrarán a un evento, se desalojará la plaza y volveremos a meter a las personas que tienen el siguiente. Y así sucesivamente hasta las dos y media. Bueno, nada, buenos días. Juanjo, como siempre, gracias. Bueno, yo creo que lo más importante es que después de 17 años, que considero contigo, Juanjo, nos ha pasado de casi todo, porque nunca pensábamos que en la feria número 17 la íbamos a hacer en medio de la pandemia más grave que ha tenido este mundo a lo largo de este último siglo. Pero así todo, tenemos Feria de la Ciencia el día 15, domingo 15, distinta, especial, específica, adaptada, pero con la misma ilusión de siempre. Yo quiero agradecerte mucho que hayas tenido la valentía de afrontar la 17 edición de esta feria en circunstancias complicadas. Hoy nada es nada fácil, porque todo supone una complicación enorme. Y sí pedir la colaboración de la ciudadanía, efectivamente, los que se paren el ticket para ir a la charla que sea, que estén. Sería una pena que mucha gente que va a querer ir, pues no vaya, porque las plazas que tenemos van a ser poquititas, 70. Hoy no vamos a tener una feria como otros años de miles y miles de personas, sino van a ser los cientos de personas que tengan la capacidad de ir. Pero así todo, hemos querido hacerlo. Para nosotros es santo y seña de la cultura y de la vida científica que nuestra vida tiene celebrar esta feria que llevamos haciendo ininterrumpidamente 17 años. En esos 17 años, pues hemos pasado ya por crisis económica, hemos pasado por la crisis en la cual estamos ahora, hemos pasado por unos temporales espectaculares, pero no la hemos dejado de hacer nunca, la hemos hecho siempre. Para mí, desde luego, es una satisfacción enorme poder colaborar con ese granito de arena para que esa gran montaña científica se pueda haber ido consolidando durante tantos años.